El tercer debate entre los aspirantes a la presidencia de los Estados Unidos disparó las ventas de las máscaras de látex de Hillary Clinton y Donald Trump. En el mercado de Sonora, las caretas de hule de la demócrata y el republicano desplazaron en ventas a Andrés Manuel López Obrador y Juan Gabriel. Desde hace un par de meses, las máscaras de Clinton y Trump venían encabezando las preferencias de quienes buscan un disfraz y ante la cercanía del Halloween se ratificó la tendencia. Consideró Jorge Lemus vendedor de los juguetes de plástico en el popular mercado ubicado en la zona de la Merced. El locatario señaló que desde el pasado miércoles se agotaron las réplicas sintéticas de quienes aspiran a suceder a Barack Obama y escasean en todos los comercios dedicados a la venta de disfraces. Con imágenes de Leo Casas, Cuadratín México.